La palabra la Honorable Diputada Farid de Raful. Muy buenas tardes, Honorable Presidenta de este hemiciclo. Gracias a este hemiciclo completo. Creo que este es un tema que hay que tomarlo con toda la seriedad, aunque nos ríamos a veces por las respuestas que obtenemos de los principales ministros del Estado Dominicano respecto a endeudamientos que se están teniendo y con los cuales estamos comprometiendo el futuro del país. Para muchos, esto puede sonar a burla, para muchos el hecho de que nosotros como partidos minoritarios estemos planteando un voto disidente en este hemiciclo, aunque vayan a probarlo con amplia mayoría, es quedar en ridículo, para mí es un gran compromiso. Es un gran compromiso porque como mujer, como ciudadana y como persona de una nueva generación, yo creo en una forma diferente de hacer política. Y yo pienso que el rol del Congreso Nacional va más allá de ser un sello gronguamígrafo del Poder Ejecutivo. Y uno de los compromisos que nosotros asumimos en la campaña y en nuestra vida pública es la independencia de criterios siempre basado en nuestra convicción de lo que es mejor para la colectividad y no para el interés particular, ni de un partido al cual representamos, ni de nosotros como individuos. La República Dominicana tiene desafíos de crecimiento y de desarrollo que no dependen solamente de los ministros, sino de los que estamos aquí sentados, que fuimos elegidos por el pueblo, por la voluntad del pueblo dominicano, y que debemos rendir cuenta constantemente a ese pueblo que nos eligió en base a lo que nosotros podemos hacer para mejorar su calidad de vida. Venir aquí y ganar un buen sueldo puede también causarle risa a muchos diputados. Tener privilegios puede también causarle risa a muchos diputados. Nosotros venimos aquí a hacer un trabajo de cuestionamiento permanente, de preguntas, de esas voces que nos eligieron porque nadie los escucha y no tienen tribuna donde puedan ser escuchados. Y cuando estamos en una comisión, en la Cámara de Diputados, y cuando estamos aquí planteando un voto disidente, lo hacemos desde el ejercicio consciente de nuestra capacidad crítica y nuestro compromiso social. Y por eso yo quería venir a la Cámara de Diputados para saber de primera mano cómo se aprueban los proyectos aquí. Aquí se rindió un informe de la Comisión de Hacienda favorable a 600 millones de Punta Catalina, que nunca en la Comisión de Hacienda fue debatido, ni fue estudiado, ni fue tampoco discutido entre los miembros de la Comisión de Hacienda. Si el informe favorable se llevó hecho, y los diputados del Partido de Liberación Dominicana firmaron el informe sin poner ningún tipo de objeción. Eso es una falta de respeto a lo que formamos parte crítica de lo que debe ser el Congreso Nacional, el lugar más democrático, donde se imponga y donde se respete y se analice lo que vamos a hacer sin obedecer a líneas políticas que solamente han perjudicado a la historia democrática nacional, el desarrollo y la creación de un sistema de mayor justicia social. A mí me duele, a mí me duele, porque yo doy la cara diariamente en los medios de comunicación, tratando de garantizarle a mi hijo un país mejor para que no tenga que salir de él. Y lo que veo aquí es una caricatura donde los 48 miembros del Partido Revolucionario Moderno nos prestamos, caramba, a hacer la marioneta de un mal llamado sistema democrático. La democracia se ejerce desde la conciencia, desde la conciencia. Y si usted viene aquí a levantar la mano, a reírse y a cobrar, eso no es lo que quiere el pueblo, ni es lo que quiere la generación de nuestros hijos. Estos 600 millones de Punta Catalina tienen que ser meditados y analizados. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque Punta Catalina es un barril sin fondo. Porque Punta Catalina... Tranquilos. Porque Punta Catalina aquí... Y yo exijo respeto de mis demás compañeros a los que respeto cuando están hablando en la tribuna. Más allá de que esto parezca un gallinero. ¿Qué es lo que parece a veces cuando estamos discutiendo o cuando la presidenta está hablando? Se exige respeto. Aquí... Esto... Esto... Esto va un poco más allá. 600 millones... Tengo derecho como congresista, tengo derecho como ciudadana y tengo derecho como dirigente política a plantear mi planteamiento. Con moderación, diputada. Con moderación. No estoy indicando a nadie. Con moderación. Momento. Vuelva a tu tema, pero con respeto y moderación. No me van a cuestionar. Con respeto y moderación, diputada. 600 millones de dólares que se quieren aprobar en la Cámara de Diputados. Y no van a distraer. No me van a distraer. Tranquilos, diputados. 600 millones de dólares que se van a aprobar en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Diputada Yudelka. Hablando de una sustitución de la financiación. Tranquilos, señores. Cuando hay intereses y cuando se han planteado plazos diferentes, operacionales, que suman más de 140 millones de dólares. Aquí le preguntamos en la Comisión de Hacienda, no me van a distraer, al vicepresidente de la CDE, cuánto era el monto total del costo de Punta Catalina. Y tal como dijo mi compañero Francisco Paulino, nos respondió que no sabía. Consta en el acta que se levantó del informe de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo puede ser que el proyecto más importante energético para el presente gobierno no sepamos cuánto cuesta? ¿Cómo hablamos nosotros de que va a tener una ganancia o que le va a ahorrar al Estado 400 millones de dólares anuales? Como dijo el colega Ramón Cabrera, si no sabemos cuál es el costo total, qué representa eso en ahorro energético para el país, es que tenemos que preguntárnoslo y tenemos que preguntárselo a las principales instancias. Aquí no se ha entregado a este Congreso Nacional ningún documento que avale que la negociación que se hizo con el Vandés va a ser inmediatamente cancelada con la aprobación de estos 600 millones. Muy por el contrario, se establece una penalidad de un 1% en el caso de que la República Dominicana no cumpla con esa contratación y eso suma adicional 6 millones de 560.080 dólares. Eso está en la sexta cláusula del contrato del Vandés. Pero más allá, señores, de todo esto, más allá de todo esto, nosotros estamos comprometiendo por 10 años por 10 años al país para que comencemos a pagar más de 140 millones de dólares. Vamos a tomar prestado, nada nos cuesta que lo paguen en 10 o 15 años, que ahora no tenemos nada que hacer. Eso no es responsable. Eso no es responsable. Responsable es aquí garantizar que las cosas funcionen y que ustedes sean o no sean cómplices de lo que puede ser la construcción de la obra civil más sobrevaluada y viciada de la historia de la República Dominicana. Yo no quiero oír mañana que nosotros no leímos este contrato como pasó con la Barrigol y que después todos sabemos aquí la lucha que tuvimos que tomar y que tuvo que depender de una decisión presidencial para que el Congreso Nacional resarciera su incapacidad ni siquiera en la aprobación de un préstamo de la Barrigol que todos sabíamos lo que traía. Yo no voy a ser cómplice de esto de manera particular porque no tendría cara ni para ver a mi hijo ni a mis sobrinos ni a los votantes de la circuncrición número uno del Distrito Nacional que esperan respuestas del Ministerio que esperan respuestas de este Gobierno y que esperan la respuesta también del sector eléctrico que debió ser auditado hace ya mucho tiempo. Muchísimas gracias.